Hola, ¿cómo estáis? Soy Xavi y estáis en laescuelademusica.net, curso de guitarra para principiantes, lección número 9. Estoy muy contento porque, entre otras cosas, os habéis puesto en contacto conmigo y bueno, veo que hay mucho interés por parte de la gente en seguir este curso. Así que vamos a seguir con él y con mucho ánimo. Hoy vamos a hacer un concepto nuevo, que es el de los acordes. Hemos tocado melodías, hemos trabajado la mano derecha, el punteo, hemos aprendido cómo pisar las cuerdas, cómo poner los dedos presionando en varias cuerdas. Hemos aprendido las notas en la primera cuerda, el mi, el fa, el sol, en la segunda, el si, el do, el re, en la tercera, el sol, el la. Hemos aprendido la melodía de Elimino Alegría y ahora vamos a aprender los acordes. ¿Qué es un acorde? Un acorde es cuando tocamos varias notas al mismo tiempo. En la melodía, por ejemplo, de Elimino Alegría, tocamos nada más que una nota cada vez. Cuando tocamos un acorde, tocamos varias notas. Por ejemplo, en este caso, suenan las seis cuerdas simultáneamente. Bien, pues entonces los acordes consisten en tocar varias cuerdas al mismo tiempo, creando lo que llamamos una armonía. La armonía son la forma que tenemos de combinar las notas para que suenen juntas, armoniosamente, entre sí. Bien, hoy empezaremos con dos acordes muy sencillos, que son dos acordes que solo necesitaremos dos dedos para tocar. El primer acorde va a ser el Mi menor, que es este. Bien. Tenemos en esta lección dos vídeos principales, que os aconsejo que los miréis muy detenidamente. Vamos a ver uno, lo vamos a comentar. Pero está en la lección y podéis mirarlo muy tranquilamente y muy despacito, porque explico bastantes cosas al respecto a él. Bien, este es el vídeo que vais a tener en la lección. Entonces, ahí explicaremos cómo tocar el Mi menor, que básicamente consiste en, con el dedo uno y el dedo dos, perdón, con el dedo dos y el dedo tres. Ya habíamos visto que en la mano izquierda decimos que tenemos el dedo uno, el dedo dos, el dedo tres y el dedo cuatro. Para distinguirlos de la mano derecha, que hablaremos de índice medio anular y pulgar. Entonces, utilizaremos el dedo dos y el dedo tres, ¿de acuerdo? Para tocar el Mi menor, usaremos el dedo dos en la cuerda quinta y el dedo tres en la cuerda cuarta. Esto lo veis explicado en detalle en el vídeo, en el siguiente vídeo a partir de este. Si estáis mirando el vídeo en YouTube, os aconsejo que entráis en la página web y entréis en la lección, porque ahí tenéis todos los vídeos ordenados y con explicaciones, un texto explicativo. ¿De acuerdo? Pues el Mi menor. De esto va el primer vídeo. Si seguimos adelante en este mismo vídeo, veremos que vamos a un segundo acorde, que sería el acorde de la siete. Para el acorde de la siete, utilizaremos también el dedo dos y el dedo tres. Lo que pasa es que en este acorde pondremos el dedo dos en la cuerda cuarta y el dedo tres en la cuerda segunda. Esto está todo explicado en este vídeo que tenéis en la pantalla y que tenéis en la lección. Bien, algunos comentarios sobre estos dos acordes. La parte del vídeo, aquí tenéis en la pantalla el acorde de Mi menor y lo que pone debajo es... Perdón, ya se me ha ido. Ahora. ¿Cómo lo vamos a encontrar escrito? ¿Cómo lo vamos a escribir? Veis que debajo del acorde de Mi menor, los acordes tienen nombres y apellidos, como las personas. Sus amigos sabéis su nombre y su apellido, en general. Los acordes también son amigos nuestros y tenemos que aprender cómo se llaman. Este acorde, por ejemplo, se llama Mi y su apellido sería menor. Mi menor. Hay tres tipos de acordes que vamos a aprender desde el momento, que son los menores, los mayores y los acordes de septo. Hoy vamos a ver, para empezar, el menor. Debajo veis que pone Mi seguido de una pequeña M, M minúscula. Es como habitualmente lo podemos escribir, o lo vais a encontrar escrito muchas veces. Y luego al lado pone Mi seguido de un menos, un guión. Lo podemos ver de las dos formas escrito, lo podemos escribir de las dos maneras y lo podemos encontrar de las dos maneras. Debajo veis que pone E y luego una M. Esto es como lo escriben los americanos, los ingleses, los en Europa del norte, Alemania, Suecia. Es el sistema conocido como anglosajón, o también americano. Un sistema de notación que es muy práctico y que lo encontraréis sistemáticamente en Internet. Por lo tanto, es interesante que no lo aprendamos. Y hay que decir Mi en este sistema. ¿De acuerdo? Haremos una lección, un curso, precisamente tratando del sistema de notación anglosajón. Suscribiros, ya sabéis, para no perderos ninguno de estos tutoriales, cursos o lecciones. Y luego al lado veis que pone E y un menos. También se puede escribir como E menos. Por tanto, el acorde Mi menor se puede escribir Mi M o Mi menos. Y se escribirá E, M o E menos en el sistema de notación anglosajón o sistema americano. Bien, si tenéis alguna duda, me podéis hacer sugerencias, preguntas en los comentarios abajo de la página. O por correo electrónico, ya sabéis, laescuelademusicanet.com El otro acorde que vimos era La7, ¿de acuerdo? Nombre diferente y apellido diferente, La. El La7 es este acorde. Bien. Se escribe La7, como veis. Más sencillo. También pueden decir La7. Aunque en general escribimos siempre un 7. Y debajo veis como es el sistema americano anglosajón. Sería A, en ese sistema La, que se escribe A, 7. Más sencillo. Bien. Esto en cuanto a cómo se escribe. Bueno, os recomiendo que repaséis el vídeo sobre cómo tocar el Mi menor y el La menor. Luego vamos a tener un segundo vídeo, un tercero, si contamos este, que sería el primero. En el cual tenemos una técnica que la llamamos el rasgueo. ¿Qué es el rasgueo? El rasgueo será lo que vamos a hacer con la mano derecha, mientras estamos poniendo el acorde con la mano izquierda. Si sois zurdos, sería al revés, caso de que hayáis cambiado las cuerdas de la guitarra. Para tocar zurdo, que sería así. ¿De acuerdo? Bien. Yo de este tema ya hablé antes. Le dedicaremos también un capítulo a los zurdos. Yo soy zurdo, pero toco la guitarra diestra. Os aconsejo que empecéis así, a ver si podéis. Y si no podéis, pues cambiar las cuerdas. Bien, el rasgueo. El rasgueo significa simplemente que vamos a, con el pulgar, rasguear de arriba abajo, de esta forma, con suavidad, las cuerdas, mientras tocamos el acorde. El Mi menor o el La menor. Rasgueando con el pulgar. Con esto ya podríamos acompañar alguna canción, con lo que hemos visto en esta lección. Bien. La única salvedad es que el rasgueo podemos hacerlo tanto empezando por la sexta como aquí, como en la quinta, como en la cuarta. O sea, tocar seis cuerdas, tocar cinco, o tocar cuatro. Esto es importante. Ya veremos que los acordes, no todos, nos conviene tocarlos de la misma forma, rasguearlos de la misma manera. Concretamente el Mi menor lo rasgaremos empezando en la cuerda seis. Y el La lo empezaremos rasgueando en la cuerda cinco, como aquí. Esto es importante, aunque al principio no es absolutamente necesario que lo hagáis. Pero ya vamos a ir hablando de este concepto, del concepto de bajo. Porque lo que hacemos al hacer esto es marcar una nota grave, que se corresponde con la nota más grave de ese acorde. Que también se le llama el bajo. Y el bajo del acorde es muy importante. En algunos tipos de acompañamientos necesitaremos marcar bien los bajos. ¿De acuerdo? Bueno, si tenéis alguna duda, ya sabéis, me podéis contactar por correo electrónico o en los comentarios de las lecciones. Entonces, alguna cosa más que voy a comentar es sobre el pulgar izquierdo. Ahora vamos a ver en la pantalla, este vídeo ya lo hemos visto en otra lección. Esta es la posición para poner el pulgar de esta mano. Como veis, está más o menos centrado en el mástil. Bien. Y es una posición que nos va a favorecer mucho. Nos va a hacer que nuestros acordes sean más fáciles de tocar. Por tanto, por favor, el pulgar centrado o un poquito más arriba. Pero lo que deberíamos evitar sería esto. Esto es un tema del que ya hablé y seguiré insistiendo. Esta postura que tenemos ahora en la pantalla es una postura que no nos va a facilitar tocar acordes. Es decir, el pulgar aparece por encima del mástil. En una guitarra eléctrica o acústica es más fácil porque el mástil es más estrecho. En la española, que es más ancho, nos va a dificultar. A lo mejor no en el mi menor, que es un acorde fácil. O la siete. Pero si pongo un sol, por ejemplo, que ya lo veremos luego, acordes más complicados. O un acorde con cejilla, como este. Va a ser muy difícil tocar. Incluso hay acordes difíciles de tocar, como este. De acuerdo, do con cejilla mayor, ya lo veremos más adelante. Este con el pulgar por arriba, pues no me llegan los dedos. Ya veremos por qué. Entonces, nada, hecha salvedad. La posición del pulgar, no la que tenéis ahora en la pantalla. De acuerdo, tampoco esta. Sino esta que vamos a ver ahora. El pulgar centrado por detrás en el mástil. Haciendo como una especie de pinza. ¿De acuerdo? Un efecto de pinza. Aprovechando la articulación del pulgar y la musculatura. Es una musculatura muy potente. Bien, pues esto es todo. Lo único, saludar a todos los que me estáis siguiendo. Estoy realmente muy contento. Porque hay gente siguiéndome desde, no solo de España, sino desde América del Sur. México, Colombia, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela, Costa Rica, desde Estados Unidos. Un saludo para todo este mundo. Estoy realmente muy contento. Particularmente un saludo muy cariñoso a la gente de Colombia. Porque yo realmente nací en Colombia, en Bogotá. Y me vine aquí muy pequeño, muy chiquito, como dicen ustedes allá. De hecho tengo familia ahí en Colombia. Así que un abrazo muy grande. Para todos. Y seguimos estudiando los acordes. En la próxima lección le veremos dos nuevos acordes. Este es en laescordademusica.net. Soy Xavi y hasta muy pronto.